Esta rora se llama mi bello ángel, un saludo para todas las chicas que me están viendo. Ligras con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo. Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte y que logró obtenerte por obra divina. Creemos que en cada esquina creemos que solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona por ti. Pierde el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo, consentecíate. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo siente. Bien alterado, puro José Velázquez, ahí te va mamacita. Viniste a reconformarme, a rehabilitarme, tú mi bello ángel ya andaba perdido. Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco qué pasó conmigo. Por eso pedido que tú, solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona por ti. Pierde el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo, consentecíate. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo siente. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona por ti. Pierde el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo, consentecíate. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo siente. Ahí quedamos. ¿Te ha visto esta rola? Denle like. No se pierdan más videos como eres que no déjenme seguirme en mis redes sociales. Esto es todo.